Para comprender y evaluar los conceptos, características y ejercicios de los métodos recursivos, revisemos los siguientes temas. Fundamentos sobre recursividad, términos como paso recursivo, caso base, recursividad directa, indirecta e infinita, una comparativa entre recursividad de sus iteración y finalmente algunos ejercicios prácticos. En programación, la recursividad es la acción por la cual un método se llama a sí mismo dentro de su cuerpo hasta llegar a un caso base. Este llamado puede ser directo o indirecto. La recursividad no resuelve procesos complejos, es por ello que únicamente puede resolver un problema muy sensible llamado caso base. Por lo anterior, cada llamada recursiva farmente un problema complejo en copias más pequeñas para llegar a un caso base. Otro término importante conocer al aplicar recursividad es el paso recursivo, el que divide un problema complejo en versiones más sencillas hasta converger al caso base, punto final de las llamadas recursivas. Y cuando un método recursivo finaliza sus llamadas recursivas en el caso base, inician los retornos recursivos hacia la copia del método recursivo invocado secuencialmente. Finalmente, la recursividad indirecta llama un método secundario recursivo, pero por medio de un primer método externo también recursivo. Y la recursividad infinita es el acto de llamar internamente a un mismo método recursivo repetitivamente, sin un fin explícito o caso base. Cuando estudiamos estas técnicas de programación, los conceptos entre recursividad e iteración se podrían confundir. Por lo tanto, conozcamos algunas similitudes y diferencias. Tanto la recursividad como la iteración se basan en instrucciones de control. Ambas aplican repetición. Ambas evalúan una condición de terminación. Ambas pueden ocurrir de forma directa, indirecta o ser infinitas. Y finalmente, ambas pueden usarse para resolver problemas cíclicos. Ahora, las diferencias son. Primero, mientras la iteración usa los ciclos for, while Iruguay, la recursividad usa un if llamando a un método asimismo. Segundo, mientras la iteración finaliza la repetición cuando la condición es falsa, la recursividad termina en un caso base. Tercero, mientras la iteración es controlada por contadores, la recursidad usa llamadas y retornos graduales recursivos. Cuarto, mientras en la iteración los ciclos infinitos se dan con la condición en falso, en la recursividad se dan sin el caso base. Y la solución con ciclos iterativos podría requerir mucho código, pero en la recursividad no. Este método factorial recursivo tiene los siguientes componentes. Primero, llamada inicial a factorial recursivo desde un método externo. Segundo, llamadas recursivas iniciales o también pasos recursivos, en donde el método se invoca a sí mismo de forma recursiva. Tercero, evaluación del caso base, condición o validación común if para identificar si se debe finalizar las llamadas recursivas o se debe continuar. Y cuarto, caso base, en donde, si la validación if es positiva, las llamadas recursivas finalizan e inicia la cadena de retornos recursivos. A continuación, apreciamos los retornos recursivos, es decir, cuando se ha llegado ya al caso base e inicia la cadena de retornos a las llamadas recursivas inmediatamente superiores.